Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen de las carreras 1 y 2 del Ibrics de Berlín de la temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, como sabemos, los recientes días 22 y 23 de abril se han disputado en Berlín las dos carreras de esta temporada de la Fórmula E, la temporada 2022-2023. Bueno, pero ahora, sin más que decir, vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos, el primer lugar fue para el neozelandés Michevans del equipo Jaguar TSS Racing. El segundo lugar fue para Zanberg del equipo, también del equipo Jaguar TSS Racing. Maximilán Canter del equipo Maserati MSG Racing fue tercero. Primer podio para Maserati en la Fórmula E. Sebastián Buemi del equipo en Vision Racing fue cuarto y marcó la pole. Nick Cassidy del equipo en Vision Racing fue quinto. Pascal Berlín del equipo Tag Heuer Porsche Fórmula E. Team fue sexto. Jean-Éric Bernier del equipo de Sepenske fue séptimo. Octavo, André Lóterer del equipo Avalanche Andretti Porsche. Eduardo Mortara del equipo Maserati MSG Racing fue noveno y por primera vez Maserati marcó un podio. Décimo fue Oliver Rowland del equipo Magintra Racing. Luca Di Grassi del equipo Magintra Racing fue décimo primero. Décimo segundo, el franco argentino Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula E. Team. Norman Nato también del mismo equipo fue décimo tercero. Robin Frinkz del equipo Avalanche Cupra Fórmula E. Team fue décimo cuarto. Nico Müller del equipo Avalanche Cupra Fórmula E. Team fue décimo quinto. Décimo sexto fue Sergio Sete Cámara del equipo NEO 333 Racing. René Rast del equipo Avalanche Andretti Porsche y los que abandonaron fueron Dan Taitum del equipo NEO 333 Racing. Jake Hughes del equipo Avalanche Andretti Porsche y los que abandonaron fueron Dan Taitum del equipo NEO 333 Racing. Esto fue el abandono del equipo de Sepenske y Antonio Félix Tacota del equipo Tahoe Yer Porsche. Y bueno, y así, bueno, ese ha sido el resumen de esta primera carrera. Ahora vamos al resumen de la segunda competencia del Iprix de Berlín. Y bueno, el primer lugar fue para Nick Cassidy del equipo Ambition Racing. Jake Tennis del equipo Avalanche. Andretti Porsche fue segundo. Jeneric Vernier del equipo de Sepenske fue tercero. Michel Evans del equipo Jaguar TCS Racing fue cuarto. Quinto fue Antonio Félix Tacosta del equipo Tahoe Yer Porsche Formula y Team. Maxi Milan Kanter fue sexto y además marcó la vuelta rápida. Pascal Berlain del equipo Tahoe Yer Porsche Formula y Team fue séptimo. Esto fue el valor del equipo de Sepenske fue octavo. Noveno fue Nico Müller del equipo Avalanche Cupra Formula y Team. Dan Taitum del equipo NEO 333 Racing fue décimo. Décimo primero, Sacha Fenestras del equipo Nissan Formula y Team. Décimo segundo fue Lucas Di Grassi del equipo Magintra Racing. René Rast del equipo NEO McLaren Formula y Team fue décimo tercero. Oliver Rowland del equipo Magintra Racing fue décimo cuarto. Décimo quinto fue Sergio Cetecámara del equipo NEO 333 Racing. Norman Nato del equipo Nissan Formula y Team fue décimo sexto. Décimo séptimo, Robin Frinks del equipo Avalanche Cupra Formula y Team. Jake Hughes del equipo NEO McLaren Formula y Team fue décimo octavo. Samberg del equipo Jaguar TSS Racing fue décimo noveno. Décimo, Sebastián Bohemi del equipo Ambition Racing. Décimo primero fue Andre Lóterer y el que abandonó definitivamente fue Eduardo Mortara del equipo Na Maserati. Y esas han sido las dos carreras de este IPRIX de Berlín de la actual temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.